Buenas, hoy quiero mostrarles el juego que tuvimos este fin de semana organizado por el equipo de KOTAM, se llamó Encuentro con el Diablo en este teníamos dos bandos, una mesa de negociación donde un jefe tribal se iba a entregar pero todo sucedió muy mal y comenzó una gran batalla campal en esta negociación había gente de los dos bandos, ninguno con un arma larga todos tenían su arma secundaria en caso de tener que prestar apoyo los dos bandos principales se encontraban a los dos costados del campo esperando el llamado si sucedía algo más si el jefe tribal se entregaba había que llevarle un punto de extracción marcaba anteriormente en el mapa todos andamos esperando que la negociación no saliera correctamente y así tuviéramos que tener una confrontación muy chévere que fue lo que pasó teníamos que capturarlo y no dejarlo ir cosa que no sucedió y se nos voló y tocó el resto del juego, ir a buscarlo y capturarlo ¡Gracias! 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 En esta ocasión En esta ocasión contamos con que la cámara la tenía nuestro amigo Steve el capitán del equipo récord de la ciudad de Medellín y el capitán de la ciudad de Medellín y el capitán 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 de Medellín ¿Ya lo vio? Ese man tiene buen alcance, el duelo, ubicar a él ¡Uy, marica! ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.